Inició julio y con ello las fiestas julianas. Gloria Gallardo, directora de turismo de Guayaquil, dio a conocer la agenda juliana por motivos de la fundación de la Perla del Pacífico. Veamos la siguiente nota. Empezó julio y con ello empieza el mes de Guayaquil. Las festividades por conmemoración a los 485 años de fundación no será como habitualmente las celebramos. Y es que las redes sociales desde hace ya unos meses han jugado un papel muy importante. Y esta no será la excepción, ya que varios de los actos cívicos que normalmente forman parte de estas fechas serán transmitidas por medio de la página de Facebook Guayaquil es mi destino. Empezamos con el pregón cívico el primero de julio en la Plaza del Centenario y transmitiremos en vivo desde nuestra cuenta institucional Guayaquil es mi destino. La alcaldesa de Guayaquil enviará un saludo indudablemente como representante de la ciudad. La agenda de eventos para llevar a cabo esta celebración ha sido denominada Fundación de Mi Nuevo Guayaquil Camino al Bicentenario y tiene por objetivo prevenir la aglomeración de personas para así evitar un rebrote de contagios del virus COVID-19. El miércoles 22 de julio a las 17 horas será el concierto internacional desde Francia. Este evento será transmitido en vivo a través de la plataforma de Facebook Guayaquil es mi destino. Este 2020 tendrá la tercera participación de la cicloruta gastronómica que partirá desde la Plaza de la Administración. Asimismo, contará con la presencia de varios cantantes que participarán en el festival en honor a las fiestas julianas. Estas presentaciones serán transmitidas en vivo desde un estudio de producción cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para la producción de actividades artísticas para espacios sin público dispuestos por el COE Nacional. La alcaldesa también participará de las ofrendas florales a los monumentos de Simón Bolívar y Francisco de Orellana, además de una sesión solemne que será transmitida por medio de redes sociales. Guayaquil también participará de la Sexta Feria Internacional del Libro, pero con una variante, que en esta ocasión será de manera virtual y en 3D. Se realizará el jueves 24, el domingo 27 de septiembre, en 9 a 21 horas, mediante la plataforma www.libroguayaquil.com. Como no podía ser de otra manera y como lo anunciaba Gloria Gallardo, desde la Empresa Pública Municipal de Turismo se ha armado toda una agenda para la conmemoración de las fiestas de fundación de nuestra ciudad de Guayaquil. Y pues atentos a toda esa agenda para que podamos ser parte de algunos de esos eventos.